O sea, es una canción original y no tampoco es como que nos pirateamos la música, vamos a tocar, vamos a hacerle igual. Porque mucha gente se ve, se robaron, porque suele pasar, ¿no? Hay que aclarar las cosas. Sí, no, 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 es más bien como una inspiración. Es una inspiración de cuando te gusta mucho algo y dices, ay, es que me gustaría hacer algo similar, pero no, para nada que es una copia, así de, lo plagiamos, no. Y también les encantaría que hubiera la posibilidad de un dueto ahí, de una colaboración. Oye, es que se puede hablar, digo, ahorita que están hablando del tema de los instrumentos, que traen la viruela y así. Es viguela. Viruela, perdón. Perdón, son de esas veces de que uno... No te preocupes, no eres el primero, ¿eh? No eres el primero, Yana. Ahí les va, dato curioso, no se dice, no se dice, no se dice, no se dice tuba, no se dice tuba, Mayra. No, no se dice tubero, se dice tubista. No se dice tuba, no se dice tubista, ¿eh? Todos los días aprende algo de una... No, se dice viruela. Se dice... Viguela. ¿Cómo? Viguela. 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 Viguela, viguela, viguela. Sácate la viruela. Viruela es la que te da... Sí, la enfermedad. Bueno, la viguela. ¿Y cómo se llama el otro instrumento? Eso suena muy tierno, ¿eh? Sí te entendí. ¿Y cómo se llama el otro instrumento? Se llama guitarrón. El guitarrón. El guitarrón. ¿Y a qué ibas? Oye, ya le iba a decir, el que usa, ¿cómo se llama el tara tara? El guitarrón. Oye, no, es que, bueno, retomando un poquito el tema, me he fijado mucho ahorita que estabas hablando de marca registrada, estos grupos nuevos que están saliendo, están increíbles, digo, no específicamente marca registrada, pero, por ejemplo, lo he visto con estos, este movimiento de los correos tumbados, están usando mucho el tololoche. Sí. ¿Sí está bien dicho, tololoche? Sí, sí, eso es una forma. ¿Tololoche? Ah, ¿es una forma? ¿De qué otra forma se le...? También se le conoce como... La forma formal es... Forma formal. Vaya la redundancia. La forma formal del día de hoy es... Contrabajo. Contrabajo. Ah, ok. Muy bien. También durante mucho tiempo ha sido un instrumento muy viejo, ¿no? O sea, que se utilizó en los norteños tradicionales, ¿no? ¿Cómo ven este cambio? Digo, se me hace muy interesante a mí que las nuevas generaciones poco a poquito estén integrando estos instrumentos, ¿no? Y les esté gustando. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, si te fijas es como que están agarrando elementos de instrumentos antiguos, de influencia retro y lo están combinando con cosas nuevas y de repente resultan cosas interesantes que a las nuevas audiencias no estaban acostumbradas a ellas, entonces sale como una novedad, pero sí son elementos ya antiguos y los reviven, entonces eso es lo que también los hace especiales. Y es lo que queremos también Alba y yo, porque en ambas canciones que ya grabamos también le metemos tambora, entonces tiene la instrumentación de mariachi, pero también tiene una tambora y suena muy chido, la neta. Y eso está bien padre, como dicen, ¿no? Traer como estos sonidos característicos y que ya conocemos, traerlos a lo que está sonando ahorita con la influencia de estos artistas jóvenes que la están rompiendo dentro del regional mexicano y, por ejemplo, ya digo yo ya aquí, ya les adjudiqué un dueto con Majo Aguilar y ya les adjudiqué un dueto con marca registrada, pero ¿a ustedes con quién les gustaría? O sea, ¿con quién dirá? Este sí sería el dueto soñado, la colaboración soñada, porque ahorita es lo de hoy, es lo de hoy el tema de las colaboraciones, ¿no? ¿Con quién sí les gustaría? Bueno, cada quien tiene el suyo y los que... No, como gemelas tienen que tener... Sí, a huevo, ¿eh? A huevo, no se acuerdan. Son un solo ser. Son un solo ser, respiran el mismo aire, entonces tienen que ser el mismo. No te creas. Tengo una lista grande, una lista grande de artistas que me gustaría hacer colaboración, pero alguien que me encantaría sería con Grupo Firme por Johnny Cass, sobre todo. Por lo mismo de que él es abierto con su orientación y yo lo acabo de hacer. Es algo que en verdad me encantaría y sería otro sueño hecho realidad para mí. Güey, imagínate, están acá aventándose una rolota ustedes y que el Johnny les esté bailando ahí, ¿no? Que baila el zapateado, mi niño. Que nos traje zapateado, mi niño, que ayer estábamos hablando de él, de que bien le sale el zapateado. Sí, baila muy bien. Y a ti, ¿con quién te gustaría? A mí me gusta mucho y admiro mucho la carrera de Karin León y también cómo ha incursionado en otros géneros, pero también de cuando en cuando saca sus trabajos, sus proyectos que son como de música antigua y que también apoya a artistas locales. Se me hace muy padre eso, me gusta cómo va su carrera y que no se encasilla en una sola cosa. Me gustaría mucho hacer una colaboración con él.